¿Sabías que la ortiga es una planta muy beneficiosa para la salud? ¿Sabés cómo se utiliza? ¿Cómo evitar que nos pique cuando la comemos? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Esta planta, mal llamada maleza, posee muchísimas propiedades medicinales. Es una de las plantas más nutritivas y también es un poderoso fertilizante para nuestra huerta y para nuestro jardín. En este vídeo te quiero contar para qué sirve cada parte de la planta y cómo se debería utilizar dependiendo el efecto que quieras lograr en tu salud. Esta hierba se puede comprar deshidratada y también se vende en suplementos o tabletas en dietéticas y farmacias. Pero lo más maravilloso es que también se puede encontrar gratis en parques y jardines creciendo como una mala hierba. Cuando camines por algún jardín o por algún parque, incluso mirando tus propias macetas, tenés que prestar mucha atención. La ortiga crece en lugares con poca contaminación y tierra muy fértil. Para identificarla, primero tenés que saber que hay más o menos 10 variedades de ortiga y que todas son muy beneficiosas. Para distinguirla tenés que mirar las hojas. Estas son ovaladas con el borde dentado o aserrado. Su tallo tiene una sección o una superficie más o menos cuadrada y puede ser que tenga algunas franjas verticales de color rojo o de color ladrillo. Las flores son pequeñas y salen debajo de las hojas. De estas flores van a salir luego las semillas que podemos sembrar en casa. Tenés ortigas más altas, más bajas, con las hojas más o menos ovaladas. Pero lo más característico de la ortiga son estos pelitos o tricomas que salen en el tallo y en las hojas que cuando los tocas te da una urticaria. Esto se debe a que estos pelos o tricomas son como millones de agujas hipodérmicas que cuando los tocas se rompen y te inyectan un cóctel de diferentes sustancias químicas como el ácido fórmico, que es la misma sustancia que tienen las hormigas y las abejas cuando te pican. El ácido fórmico es lo que nos genera la urticaria y la picazón. Pero estos pelos también contienen histamina, serotonina y acetilcolina que son poderosos antiinflamatorios. Así como también actúan sobre la circulación y sobre el sistema inmunológico. Todas estas sustancias no se encuentran solo en los pelitos sino que están en toda la planta lo que convierten a la ortiga en una poderosa hierba medicinal muy completa. Por esta razón es que la ortiga se utiliza desde la antigüedad como un remedio para calmar la inflamación y el dolor en las articulaciones. Más adelante en el video te voy a comentar cómo utilizar la ortiga para los dolores musculares, para la artritis y para los demás usos medicinales. Las hojas de la ortiga son comestibles, son altamente nutritivas y están cargadas de vitaminas y minerales. Contienen vitamina A, C y K. Y también contienen vitaminas del grupo B. Además contienen calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio. Por lo que además de ser nutritivas para el ser humano, también son un potente fertilizante para nuestro suelo. Contiene ácidos grasos y es una de las hierbas que aportan todos los aminoácidos esenciales por lo que es muy buena para combatir la anemia. Y finalmente contiene gran cantidad de antioxidantes que le confieren a la ortiga muchas propiedades medicinales que conoceremos a continuación. Pero tal vez estés un poquito confundido, ¿no? Porque vos pensás, ¿cómo puede ser que me pueda comer la ortiga si ni siquiera la puedo tocar sin que me dé urticaria? ¿Cómo es que hago para meter esta planta adentro de mi cuerpo? Bueno, la buena noticia es que la ortiga solo pica cuando está bien fresca. Una vez cortada, el poder urticante dura unas pocas horas y una vez que se marchita, la ortiga no pica más y se puede consumir con total tranquilidad, tanto cruda como cocida. Es muy bueno, por ejemplo, consumirla fresca en un pesto licuada con ajo, aceite de oliva y semillas de girasol. Le podés agregar, si te gusta, un poco de queso parmesano y te queda una receta espectacular. También se puede rehogar y saltar con cebolla y ajo y utilizarla como relleno de ravioles o de canelones o mezclada con huevo, también podés hacer una tortilla. Como te comenté, el uso más antiguo que tiene la ortiga es para la inflamación. Hay varias formas de utilizarla. La más antigua, la que se usaba desde la época de los romanos, por ejemplo, y que se sigue utilizando, es aplicar las hojas frescas de ortiga contra el área afectada como si fuesen latigazos. Por ejemplo, acá en este videíto te muestro cómo es que este señor se golpea las manos donde tiene su problema de artritis en las muñecas y en los dedos. Y así es un método muy efectivo. Es como una especie de acupuntura natural donde millones de agujitas estarían inyectando las sustancias antiinflamatorias dentro del cuerpo. Obviamente no es un método recomendado para personas con la piel muy sensible, pero esta urticaria que te genera la ortiga produce calor y además activa la circulación de la sangre y la modulación de la inflamación. Si nunca te pinchaste con ortiga, entonces puede ser que te dé un poco de impresión y te parezca una locura, pero tampoco es para tanto. Por ejemplo, yo ahora voy a tocar la ortiga. Fíjate, ¿eh? Ahí, ahí, ¿ves? Bueno, la toco y me da un poquito de picazón, pero no es para tanto. Si vos sos una persona normal que no tiene alergia a la ortiga, apenas te va a dar un poquito de picazón, no te va a pasar nada. La picazón de la ortiga es 100% tolerable y en pocos minutos se va. Yo, por ejemplo, ahora me estoy rascando un poquito la mano porque me pica, ¿no? Pero, igualmente, si no te animás a someterte a la picadura de ortiga, la buena noticia es que también se pueden hervir las hojas o directamente esperar a que se marchiten y frotarte, sobarte así la piel en la zona donde tenés tu inflamación o tu dolor articular. Sería como una especie de aplicación tópica. Así que, bueno, como te comenté, las hojas marchitas no producen urticaria, pero igualmente contienen todas estas sustancias antiinflamatorias que, al frotarte la piel, también van a entrar a tu cuerpo. Otra forma que tenés para utilizar la ortiga así como en las urtulculaciones es como una crema. Yo acá, en este costadito, te voy a dejar una tarjeta para que hagas clic y ahí vas a acceder a un video sobre diente de león, pero en ese video te enseño a hacer un ungüento que es con aceite de oliva, con las hierbas que vos quieras usar y con cera de abeja. Eso te hace como una cremita, te hace una cremita que te la podés pasar para aprovechar las propiedades medicinales de la ortiga o de cualquier otra planta que te quieras hacer esa crema. Las hojas de la ortiga contienen un potente antialérgico especialmente recomendado para lo que se llama la fiebre de leno o las alergias estacionales que son las típicas alergias que causan estornudo, nariz tapada y rinitis. Los extractos de la ortiga bloquean los receptores de histamina impidiendo que las células del sistema inmunológico liberen las sustancias que provocan los síntomas de la alergia. Para aprovechar los efectos antialérgicos de la ortiga hay que hacer una infusión. Para esto poner una o dos cucharaditas de ortiga seca o fresca picada en una taza agregar agua hirviendo y esperar 10 minutos colar y beber hasta dos tazas por día. Esta infusión además de antialérgico también te sirve como antiinflamatorio y además se utiliza para aprovechar otros beneficios de la ortiga como por ejemplo promover la salud del hígado y para la diabetes. Existen estudios en animales que mostraron que la ortiga contiene compuestos que producen el mismo efecto que la insulina estimulando a las células a absorber la glucosa presente en la sangre para transformarla en energía. Se pueden tomar hasta dos tazas de infusión por día para bajar el azúcar en el sangre limpiar el hígado y también sirve para bajar la presión arterial. Este también es uno de sus usos medicinales tradicionales ya que la ortiga estimula la producción de óxido nítrico que actúa como un vasodilatador incrementando la circulación de la sangre. Además la ortiga actúa como un bloqueador de los canales de calcio que relaja el corazón reduciendo la fuerza de las contracciones. Otra forma muy común de aprovechar las propiedades medicinales de las ortigas es haciendo una tintura. Para esto hay que mezclar las hojas con alcohol y luego se forma como un extracto que se usan algunas gotitas en un vaso con agua. Yo al final del vídeo te voy a explicar cómo se hace esta tintura. Pero antes comentarte que la ortiga tiene otra propiedad muy importante que se ha descubierto hace poco más de 20 años y que tiene que ver con tratar y reducir la hiperplasia benigna de próstata o como también se la llama próstata agrandada. Se ha descubierto que la raíz de ortiga previene la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona que es la causante del agrandamiento de la próstata. Produce un efecto similar al fármaco finasteride y su efecto es comparable a la hierba zo' palmetto. Para lograr este efecto se debe consumir la raíz de la ortiga. Se puede comprar la raíz seca y tomarla en infusión. Una cucharadita de raíz de ortiga en una taza de agua hirviendo se toman hasta tres tazas por día. La raíz de la ortiga también se puede consumir como extracto en cápsulas o también en suplementos. Pero si justo encontrás una buena cantidad de ortiga entonces algo muy interesante para hacer es una tintura. ¿Qué es lo que te comentaba que se podía hacer con las hojas? Bueno, también se puede hacer con las raíces. De esta forma podés extraer de forma casera la mayor concentración de extracto. Esta tintura se puede hacer con las raíces si te interesa un tratamiento para la próstata agrandada pero también se puede hacer con las hojas si la querés usar como un antialérgico como un antidiabético para el hígado o también para frotar sobre la piel para calmar el dolor. La receta es muy sencilla aunque requiere de un poco de paciencia. Primero hay que lavar las hojas o las raíces picarlas un poco y ponerlas adentro de un frasco. Luego hay que cubrir las hojas o las raíces con alcohol al 50%. Esto puede ser por ejemplo con un vodka con 50% de alcohol un gin, un ron o simplemente mezclar o simplemente mezclar 50% de alcohol de grado comestible con 50% de agua. Esa es la forma más económica. Luego dejas reposar en un lugar oscuro durante más o menos 6 semanas agitando el frasco cada 2 días y luego se cuela y se guarda en un frasco gotero que tenga vidrio oscuro para tomar hay que diluir 20 a 30 gotas en un vaso con agua y tomar o aplicar esta agua sobre un paño y aplicar sobre la zona que tengamos dolor o inflamación. Consumir la ortiga seca o fresca si sos una persona normal digamos no deberías tener ningún problema pero si estás embarazada o si estás consumiendo anticoagulantes medicina para bajar la presión diuréticos medicina para la diabetes o litio entonces deberías consultar a tu médico antes de consumir ortiga en cualquier tipo de tratamiento. Por otro lado si tenés la piel sensible o si padeces alergia a las picaduras de insectos o sabes que sos alérgico a algún tipo de planta entonces no te recomiendo que manipules la ortiga fresca porque los pelos hurticantes podrían lastimarte severamente e incluso podrías poner en riesgo tu vida pero si si no tenés alergias entonces no vas a dar problema mira yo toco me pincho pero no me pasa nada. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas del Jardín yo no soy médico yo no soy médico pero como a vos me encantan las plantas medicinales y en la descripción del video te dejé todas las fuentes en las que me basé para hacer este informe para que vos puedas seguir tu propia investigación. Este video es informativo y cualquier consulta que tengas no me la hagas a mí es muy importante que lo consultes con tu médico y escuche su opinión. Si te gustó el video regálame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. No dejes de compartir este video con tu tía que le encantan los videos de plantas medicinales y este video en particular le va a encantar. Envíaselo por WhatsApp ya mismo que se va a poner recontento. Acá te voy a dejar una imagen para que cuando cambie de color puedas acceder a la lista completa con todos los videos de plantas medicinales del canal qué enfermedades curan cómo se cultivan en tu casa cuáles son sus cuidados y si te interesan las plantas silvestres acá abajo te dejo el video del diente de león que salió buenísimo para que lo mires ya mismo suscríbete al canal acá te dejo el botón para que lo hagas si todavía no lo hiciste y eso es todo te mando un abrazo que disfrutes de la huerta nunca pierdas el entusiasmo y acordate el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de cosas del jardín